¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora sobre la madre y es que por lo visto, tanto la madre como la familia de Álvaro Prieto, evidentemente después de saber todo lo que ha sucedido, evidentemente pues quiere poner en manos de la justicia todo lo que ha salido mal, todo lo que se ha hecho mal y todo lo que consideran que, bueno, no se ha llevado a cabo, ¿no? Evidentemente que hayan encontrado el cuerpo de su hija a 200 metros de la estación de Renfe, en la cual, pues bueno, presumiblemente, en teoría, llevaban cuatro días sin dar con ello y que, por casualidad, un reportero lo haya tenido que ver, lo hayan emitido en Televisión Española, que sí, que lo han pedido disculpas, todo lo que queráis. Entiendo evidentemente que son cosas del directo y, bueno, pidieron disculpas, eliminaron de sus medios digitales todo el tema, bueno, quieren demandar a Renfe, a Televisión Española y a la policía. Entiendo que ahora estén hundidos por todos y que además pues lo vayan a hacer. Al final creo que se han hecho muchísimas cosas mal, ¿no? Creo que por parte de Renfe hay muchísimos trabajadores que han ido hablando. No entiendo muy bien por qué no ha habido un portavoz de Renfe. Creo que alguien con mando debería haber hablado o haber hecho de portavoz. No que en Canal Sur sale uno con la voz distorsionada, en la COPE no sé quién y han ido saliendo distintos trabajadores, no sé con qué permiso de Renfe, en tal caso. Yo entiendo a lo mejor que Renfe pues querrá defenderse y digamos que querrá exculparse de todo lo sucedido, pero hombre, yo creo que en tal caso de que alguien vaya por las televisiones, no puede ser tres o cuatro trabajadores distintos, lo hemos visto en cuestión de las últimas 48 horas hablando por distintos platos, por televisión o por radio, ¿no? Y yo creo que hay que hacer las cosas en condiciones. Es decir, se asigna un portavoz en el cual pues él, digamos, sabiendo y teniendo toda la información, sepa qué es lo que se va a decir de forma pública, ¿no? Incluso para no dañar a la familia, porque, en fin, se estaba diciendo que sí que se le ofreció un cargador y tal, no sé yo hasta qué punto eso es verdad o no, porque si se le hubiera ofrecido un cargador, yo creo que él hubiera dicho que sí, ¿no? Pregunto, no lo sé. Ayer en Canal Sur ya os digo que por la mañana, antes de que supiéramos del hallazgo de Álvaro Prieto, cuando un trabajador de Renfe con la voz modulada entró en Canal Sur en directo para decir que se le ofreció un cargador y que no quiso, ¿no? Que llame a buscarle la vida, algo de eso le dijo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas incógnitas en este caso y, bueno, vamos a ver exactamente a qué se refiere el artículo con que la familia de Álvaro Prieto Estalla denunciará a la policía Renfe y a Televisión Española. Todavía hay muchas preguntas en el aire, muchas explicaciones que dar sobre el trágico final de la desaparición del joven jugador del Córdoba, los familiares barajan acciones legales. Se lo hemos contado desde el momento en el que ha producido la noticia, el cuerpo del joven cordobés desaparecido, Álvaro Prieto aparecía entre dos vagones de un tren en marcha en la estación sevillana de Santa Justa. La verdad que fue increíble, increíble. El vídeo que vimos fue increíble, increíble. O sea, creo que a todos nos dejó ayer en shock. Lo más alarmante es que han sido dos reporteros del programa Mañanero de Televisión Española los que han grabado por casualidad el cuerpo entre los vagones de un tren que estaba en marcha y que ya investiga la Policía Nacional. Todo esto después de que la UME ha rastreado la zona con perros esta madrugada sin dar resultado hace dos madrugadas. Estamos hablando ya de que la Policía Nacional haya peinado las vías y el entorno de la estación sevillana de Santa Justa. Fijaros que, claro, aquí las incógnitas son cuatro días al cuerpo en descomposición, perros adiestrados para, digamos, captar ese tipo de olores. Como a 200 metros, o estando por ahí tan cerca de lo que es la estación en sí, no dieron con ello el audio de un trabajador de Renfe diciendo que cómo... pero si allí entraron, si es que allí entraron como no sé cuántas personas, no sé si 40 personas creo que le dijeron. Los 40 trabajadores suelen entrar al día por ahí, creo que dijo algo de eso. Y aparte que las policías, pues tres o cuatro policías estuvieron por allí. Es decir, que es que prácticamente como que no se creía el asunto, ¿no? Dejando todo esto más turbio, como dando a entender que antes no estaba y ahora sí. En fin, casi lo que ha hecho ese audio del trabajador de Renfe es casi liarla más, ¿no? Ahora la familia guarda silencio y es el Córdoba quien de momento hace tareas similares a las de portavoz. Sin embargo, es diario. Se ha puesto en contacto con la familia y lógicamente declaran estar absolutamente destrozado, como es lógico y normal. Y desde aquí nuestro apoyo, nuestro pésame, por supuesto, a la familia. Por su parte, fuentes próximas a la familia han confirmado a este diario que los padres están dispuestos a llegar al fin de este asunto y a la espera de tener pleno conocimiento de los hechos, ahora mismo estudian seriamente la posibilidad ya asesorados legalmente denunciar a Renfe por lo ocurrido una denuncia que se extiende al personal y a la empresa de seguridad de la compañía. Estamos hablando de que se han hecho muchísimas cosas mal dentro de Renfe. Es decir, primeramente que no haya ningún portavoz y que trabajadores por su cuenta hayan ido por televisiones y por radio, yo no estoy diciendo previo pago, por supuesto, pero que, bueno, hayan intentado limpiar un poco ahí la imagen de Renfe sin un portavoz en condiciones, que de la cara, con su nombre, con sus apellidos, no, no, no. Uno por aquí, otro por allí, con la voz distorsionada, no sé qué, por teléfono. No, no, así no se hacen las cosas. Ya luego la empresa de seguridad, en fin, hubo cosas que se hicieron mal, ¿no? Porque se le expulsa dos veces, se le echa del recinto cuando realmente está en un sitio público y no se le puede echar del recinto. Hice un vídeo en torno a esto, creo que fue ayer o antes de ayer, creo que ayer. No se le puede echar de un sitio público. Es decir, tú lo puedes expulsar del tren, pero no del sitio público de Renfe. Tú no lo puedes invitar a salir hasta afuera, hasta la calle. ¿El motivo? Pues porque es un sitio público. Si él se hubiera extralimitado, que no era el caso, se llama a la policía, pero no era el caso, con lo cual tampoco se le debería haber echado fuera. Entonces, ¿a qué me vengo a referir? Que se han hecho una serie de cosas mal que quizás a lo mejor la familia cree que se podía haber evitado, tanto por la parte de Renfe como por la parte después de la policía que tampoco ha hecho bien las cosas, pues porque tardaron tres días en empezar a buscar y empezaron a buscar por la noche. Que yo entiendo que a lo mejor por la noche hay menos trayectos y es muy peligroso estar entre vías, evidentemente. Pero tardaron tres días en meterse en las vías y en buscar. Tan fácil como lo que os dije ayer, ¿no? Oye, cada operario que coja, se le asigna un tren y que examine exhaustivamente, que esos son a lo mejor diez minutos exhaustivamente, que no esté ni dentro de un vagón escondido, ni esté fuera. Que se haya intentado entremeter por algún sitio y se hubiera dado con él si se le hubiera asignado cada uno. El ejemplo que os ponía ayer en un centro comercial, si yo soy dueño de un centro comercial y se pierde un niño, yo antes de que venga la UME, la policía y no sé quién, intento que mi guardia privada sea la que lo encuentre, ¿no? Que dé la voz de alarma por las tiendas, que tal, que cual, y que se intente buscar lo antes posible para la tranquilidad de esos padres y de ese niño, ¿no? Bueno, también manejan extender esa denuncia contra la Policía Nacional, por lo que podría ser una negligente investigación, ya que el cuerpo de Álvaro estaba a escasos 200 metros de donde se inició la búsqueda. O sea, es lo que os digo, 200 metros es que los perros, yo no digo que a 200 metros lo tengan con él sí o sí, pero oye, de verdad, a 200 metros que se ha buscado en 50 metros y de ahí no se han movido, de verdad. Yo cuando los veo, que están las fotos que se han filtrado a la prensa, que eran prácticamente en el mismo sitio todas las imágenes, digo, bueno, ¿por qué están obcecados ahí? ¿Por qué no se mueven un poco más, no? Bueno, como decía, 200 metros donde se inició la búsqueda y allí ha permanecido día y no sabemos a expensa de lo que diga la autopsia si se podía haber salvado la vida de haberlo encontrado antes, que es lo que yo decía ayer. Digo, claro, si lo hubieran encontrado, no el tercer día, porque ya el tercer día evidentemente, pues no, pero si lo hubieran encontrado el primer día, digamos ya, de la alarma, de esas primeras 24 horas que se dio la voz de alarma de que estaba desaparecido y se hubiera ido al sitio, pues a lo mejor todavía vivía. Eso ya es algo que nunca sabremos, pero que evidentemente imaginaros para la familia y para cualquier persona, si nos ponemos en su pellejo, de decir, oye, es que a lo mejor si se hubieran hecho las cosas bien, pues estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Esta denuncia dependerá de lo que finalmente determine la autopsia y establezca las causas y horas aproximadas de la muerte del chico. A ver, en un principio están diciendo que fue una electrocución en el instante, con lo cual veo muy complicado que incluso aunque haya hecho mal la policía su trabajo o de forma negligente, como dice el artículo, creo que va a ser complicado, ¿no? Porque al final lo vas a denunciar, ¿por qué? Por no haberlo encontrado en esos 200 metros. Es verdad que el trabajo a lo mejor no estaba bien hecho, pero no obstante, si murió en el acto, como se está diciendo, como se está barajando, complicado, ¿no? Las mismas fuentes próximas a la familia indican a EF Diario que también se plantean denunciar a Televisión Española por la emisión de las imágenes, el cuerpo entre los dos vagones, que además de lo que es evidente que han hecho mucho daño a la familia y han llegado, han atentado contra la intimidad e imagen de Álvaro. En este sentido, Radio Televisión Española ha retirado las controvertidas imágenes y ha pedido disculpas por su emisión. A ver, claro, aquí entiendo que por un lado el daño ya está hecho y por otro entiendo que fueron muy ligeros a la hora de cortar y de pedir disculpas. No sé hasta qué punto se podrían llevar la demanda. Se la podrían llevar seguramente. A ver, como demandar se puede demandar. Otra cosa es el recorrido que tenga. Yo creo que sería, al haber rectificado, al haber pedido disculpas antes, antes de... o sea, fue al rato de nada. Pedir disculpas, yo creo que veo bastante complicado que esa denuncia vaya a llegar muy lejos, ¿no? Quizás sea una penalización económica pequeña, ¿no? No obstante, matizan las mismas fuentes con las que se ha puesto en contacto de diario. La familia esperará a tener todos los detalles para decidir qué rumbo legal tomar y si adoptan las acciones legales correspondientes. Bueno, Álvaro Prieto relato de un drama. Prieto, jugador del juvenil del Córdoba, tenía que coger un ave con destino a Córdoba el jueves a las 7.20 de la mañana, pero perdió el tren, como bien sabéis. Después intentó montarse sin billete, pero se quedó sin batería en el móvil y no llevaba dinero en efectivo, en otro con destino a Barcelona, pero con parada en la capital cordoesa. Al comprobar que el chico intentaba viajar en el ave sin billete, el personal de seguridad de la estación de Santa Justa le invitó a desistir de esa actitud y lo obligó a bajar del tren. A partir de ese momento, a las 9 de la mañana, se pierde la pista de Álvaro. Las últimas gemégenes hasta este fatídico lunes del chico captada por las cámaras de seguridad corresponden a su salida de la estación hispalense hacia la conocida avenida de Kansas City que desemboca en la A4, una autovía que también pasa por Córdoba. La familia del chico explicó que no han tenido ningún contacto con él desde que desapareció. La misma información que al parecer pueden adoptar los jóvenes que estuvieron con él hasta poco antes de entrar en la estación sevillana con los que han hablado los investigadores. De hecho, el último contacto con su familia lo tiene a través de WhatsApp que envía a su madre un mensaje diciéndole que se vuelve de Sevilla a Córdoba, que estaba llegando a la estación pero se quedó sin batería en el móvil y no consiguió montarse en el tren. Desde entonces, su teléfono no ha vuelto a estar encendido. Sería un poco lo último que se sabía de él antes de su desaparición. Y bueno, con respecto a las denuncias yo entiendo perfectamente a la familia entiendo que tiene que defender lo que se ha hecho mal, que lo tienen que hacer por Álvaro y que la justicia hable después, ni más ni menos. Entiendo que tienen que esperar, que tienen que tomar acciones legales según la autopsia, según todo lo que se vaya sabiendo de última hora. Así que nada. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.